Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra MoureDev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Estaba leyendo por ahí ya los mensajes. Tengo que decir que yo también desconozco mucho su mundo de móviles en lo que ustedes se mueven, pero disfruto mucho cuando tienes invitados porque así puedo empezar a aprender. Así que muchísimas gracias y saludos desde México. Muchísimas gracias Jessy por estar aquí porque la verdad también Jessy es una de las compañeras en las que yo cuando empecé en este mundillo de YouTube, de compartir conocimiento y tal, también igual que contaba de Carlos Azaustre la semana pasada, Jessy también es la persona que yo veía en todos los sitios. Si dando charlas, que si dando cursos, que si en YouTube. Entonces también es una de las personas en las que me fijé y que también me valió para aprender mucho cómo moverme yo en este mundillo, aparte de la parte técnica que tenemos en común. Pero Jo, la verdad es que es un placer tenerte por aquí y que quieras compartir con todos nosotros tu sabiduría. No, por el contrario, muchas gracias. Gracias y qué gusto, de verdad, qué gusto así rapidísimo pero verte crecer así. Tienes una comunidad bien increíble, has logrado hacer muchísimas cosas y ahora yo estoy aprendiendo mucho de ti, así que ahí vamos. De eso se trata. Muchas gracias, muchas gracias. Que me estaba contando Jessy que se puso camiseta especial para venir hoy. Oye, para estar a la lectura de las camisetas que me suelo poner yo. Entonces, nada, ya es un 10. Mejor entrevista ya del canal ahora mismo. Perfecto, gracias. Ya solo por la camiseta. Entonces, bueno, digo unas pequeñas notas. Ahora mismo se va a presentar Jessy, pero bueno, que sepáis los que estáis todos por el chat. Ponéis y poniendo preguntas. Yo le voy a ir echando un ojo, Jessy también, pero bueno, intentaremos seguir un poco un pequeño guión que hemos creado, muy pequeñito, pero bueno, para seguir un poco toda esta temática y tocar todos los temas que yo creo que nos pueden ser interesantes, sobre todo desde el desconocimiento. E incluso para seguir avanzando, porque Jessy ya tiene mucha experiencia en este campo, entonces un poco nos va a hacer un repaso bastante amplio. Bueno, deciros sobre las alertas, que me reñisteis, no me reñieron, me reñisteis muchísimo en el canal de YouTube cuando subí la entrevista de Nico, de Nicola Schurman, porque estabais continuamente diciendo que se escuchan las alertas, que se escucha el hackerman, que se escucha no sé qué cada vez que alguien se suscribe. Entonces, bueno, lo que he hecho para la entrevista es silenciarlas. Yo voy a ir leyendo. Por favor, no dejéis de suscribiros porque no salgan las alertas, pero bueno, si no, esperáis a mañana y ya las hacéis. Pero bueno, deciros eso, más que nada por el tema de que para tampoco estar interrumpiendo lo que va diciendo el invitado. Así que bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Así que bueno, Jessy, cuéntanos, ¿a qué dedicas tu tiempo? No el libre. El libre es el de ahora. Sí, el libre es el de ahora. Pues yo soy científica de datos en Rappi, tal vez en España y esos lugares. No se conoce tanto en la TAM, se conoce mucho, es un unicornio y ahí me dedico precisamente a poder trabajar con los diferentes tipos de información. Ahorita les voy a explicar un poco de qué va la ciencia de datos y el científico de datos. Y también tengo un doctorado en inteligencia artificial y un excelente pasado que trato de que no se me olvide por completo. Fui backend developer. Ya veo por ahí algunos alumnos míos con los cuales estuve enseñando un poquito del árabe, el PHP. Me encanta JavaScript. Así que me fascinan las tecnologías web. Pero bueno, actualmente me dedico a hacer ciencia de datos en esta empresa y pues tratar de sobre todo compartir con la comunidad qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy aprendiendo y que también juntos nos podamos ayudar porque es un mundo de verdad bien extenso, como muchas ramas de la tecnología, pero hay que seguir preparándose. Entonces, en eso ando. Ah, pues bueno. Joder, una pasada porque ya veis. Me gusta porque parece que todos los programadores o programadores o que estamos metidos en este mundo, al final, lo que yo siempre os digo, nos estamos renovando continuamente y nos está contando Jessy, oye, que yo he estado muy pegada a la parte de backend y ahora nos dice, no, es que yo ahora soy doctora en inteligencia artificial. Sí. Bueno, nada parecido, básicamente, pero yo también soy una persona que le tiene muchísimo cariño al backend porque es lo que más hice en empresa privada y después acabé tornando todo hacia front, si nos ponemos ya más técnicos, al final solo hago aplicaciones. Así que bueno, ya sabéis, renovaros y que no hay límite nunca en este campo, en este campo. Sin duda. Muchos ya estáis preguntando, vale, ¿qué es un científico de datos? ¿qué es una científica de datos? ¿qué es este campo? Porque no lo tenemos claro, hacemos Excel, no los hacemos, ¿de qué va esto? Sí, 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 sí. Pues, bueno, la ciencia de datos, como bien lo dijiste al inicio, sigue siendo un área, datos en general, ahorita les voy a contar como los diferentes roles muy, muy rápido, pero sigue siendo un área que está abriéndose camino, ya tiene desde hace muchos años, creo que la primera vez que escuché como tal de la ciencia de datos fue con Barack Obama, porque hubo un conjunto de personas que se decían llamar científicos de algo, que empezaron a hacer esos análisis y sacaban gráficas y sacaban muchas cosas. Yo decía, bueno, ¿qué es la ciencia de datos? ¿qué es lo que hace un científico de datos? Y sacando un poco la definición de Wikipedia, y ahorita yo les digo desde mi punto de vista, es un concepto que trata de unir tanto la estadística como el análisis de datos, el aprendizaje automático, que es otra rama, ahorita les cuento, y todo eso para tratar de entender qué es lo que necesita el negocio. Es decir, lo que nosotros hacemos es poder obtener datos que pueden venir de diferentes fuentes, como redes sociales, como lo que tiene la misma empresa en sus bases de datos, un JSON, un XML, todo lo que tenga que ver con datos, eso es lo que nosotros lo vamos, lo obtenemos y lo almacenamos en algún lugar. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a analizar qué podemos sacar de valor en esos datos. Pensemos en una empresa, como en lo que yo trabajo, que es una food delivery. Entonces, esos datos nosotros lo podemos obtener y podemos entender, por ejemplo, qué es lo que quiere el usuario, qué le gusta más comer, hamburguesas o vegetales, qué días come más tal vez las hamburguesas, tal vez sean los viernes y durante la semana trata de comer sano. Entonces, durante la semana vamos a recomendar esos restaurantes que están relacionados a comida sana. Y los viernes, con las alitas, la hamburguesa, la cerveza, vamos a ponerle los mejores restaurantes de alitas y de hamburguesa. Pero para lograr eso, tenemos que hacer un análisis, cuál es la frecuencia de esas compras, a qué hora le gusta comprar más, cuáles son sus restaurantes favoritos incluso. Y para poder personalizar algo así, no quedarnos solamente en una query, que son bastantes valiosas, pero no quedarnos solamente en una query, entonces podemos incluir lo que se conoce como el aprendizaje automático. Hay algunas otras como Deep Learning o redes neuronales, pero vamos a quedarnos con aprendizaje automático. Y es esa idea de poder agregar cierta inteligencia a los datos, con diferentes modelos, los algoritmos. Con eso nosotros podemos entender a qué grupo pertenece ese usuario, o si podemos realizar una personalización, una predicción, si podemos encontrar una clasificación en los datos. Sé que le estoy tal vez dando como que muchos conceptos, pero eso es a grandes rasgos lo que puede hacer un científico de datos. Y me gusta mucho incluir y hacer muy, muy firme la palabra ciencia y científico, porque tenemos que hacernos muchas preguntas. Así como aquellas materias que no nos gustaban un poco en la universidad, que me incluyo, que es metodología de la investigación, aquí tenemos que investigar muchísimo y preguntarnos por qué funciona así, cuál es nuestra hipótesis, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos descubrir y básicamente todo esto que les acabo de decir podría decir que es la ciencia de datos. Ok, es que yo creo que acabas de... Es que es un resumen tan bueno el que acabas de hacer ahora mismo y si nos damos cuenta es casi el siguiente salto que ha dado la industria del software. Porque ahora hablamos de la importancia de los datos, hablamos de, oye, es que nos están espiando, cómo es esto que parece que todo me lo recomiendan, todo gira en torno a algo muy concreto. Y precisamente ese es el valor de los datos. Hasta el momento lo que teníamos era, estos datos ya los teníamos, es decir, siempre hemos podido saber qué comía un usuario, a qué hora, pero eran datos que desechábamos y aquí en muchos casos ni los guardábamos y si los guardábamos no sabíamos ni qué hacer con ellos. Porque al final son tantos datos que no sabemos cómo cruzar, no sabemos cómo trabajar con un volumen tan grande. Y aquí es un poco donde aparece la ciencia de datos, es decir, vale, empresa X, tenemos todos estos datos, los estamos almacenando, vamos a sacarle un provecho. Y un provecho, pues como tú el que estás contando, es que ese es un ejemplo perfecto y yo creo que bastante sencillo, que es el decir, es que puedo saber los hábitos de alimentación de una persona concreta. Y eso cambia todo, porque lo cambia rápido y lo cambia en todo lo que hacemos. Y ya en el momento que las empresas cruzan nuestros datos, bueno, pues al final estamos en uno de los puntos que nos ocupa muchas veces, que es esto que parece que se sabe todo de nosotros. Y no es que ahora nosotros proporcionemos más o menos información, es que ahora hay metodologías para poder trabajar con esos datos de una forma mucho más inteligente. Y por eso yo lo digo como que es algo aún nuevo, quizás no por la tecnología o no por la ciencia en sí, porque entiendo, ya nos lo aclararás, al margen de las herramientas informáticas, esto al final sí que tiene una base matemática, entiendo, probabilística, es decir, algo que siempre sea, bueno, o que conocemos de toda nuestra vida, pero que no hemos sabido aplicar en un campo tan concreto. Entonces yo creo que eso cambia todo, cambia todo y abre muchas puertas. Por eso yo repito, lo veo como una oportunidad que tenemos como trabajadores mucho más nueva, porque las empresas tienen esto, pero aún falta gente que sepa explotar esos datos dentro de las empresas. Muchas veces falta ese puesto de analista o científico que de verdad llegue y diga, oye, vamos de verdad a sacarle partido a esto. No es que yo tengo mi base de datos y como decías, bueno, esto no es solo hacer una query, sacar unos datos y bueno, ya sé algo, no. Vamos a llegar al siguiente paso y ahí es donde yo creo que sigue haciendo falta gente y profesionales. Y aquí es donde un poco, donde entra el aprendizaje o por donde podemos dar esos primeros pasos de cara a comenzar en este mundillo. Claro, y hay algo que me encanta porque cuando he hablado acerca de la ciencia de datos, es como algo recurrente y es lo que pasa es que nos espían. No es que nos espíen, nosotros de por sí estamos brindando esa información. Nosotros al poder tener acceso, por ejemplo, a Twitch, a Google, a lo que ustedes quieran, nosotros ya estamos dando esos datos. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con el tipo de empresas. Hay empresas que tal vez no respetan ese tipo de información. Hay otras que por supuesto sí. Y lo que hacen es que quieren como hacer tu vida más sencilla. El poder ayudarte a encontrar eso que tú estabas buscando y que muchas veces nosotros ni siquiera sabíamos que lo queríamos. Un poco lo que pasa con Amazon. Tú vas, buscas algo y después dices, ay, mira, esto también lo voy a agregar a mi carrito. O tú entras a Netflix y dices, ay, mira, esta serie yo no sabía que me iba a gustar. Y por supuesto hay otras que dices, yo no entiendo por qué me estás recomendando eso. Pero ahí también va parte del aprendizaje, porque quiere decir que estamos modificando, estamos más bien ajustando ese modelo que nosotros estamos generando. Y le digo, bueno, si a Bright le acabo de recomendar algo de una película romántica y le pone manita para abajo o ni siquiera la vio en el carrusel, sé que no le gusta algo relacionado a eso. Y te lo voy a mostrar dos, tres, cinco veces hasta que el modelo comprenda que eso yo no te tengo que seguir mostrando. Pero es parte del aprendizaje que nosotros necesitamos hacer para empezar a como a tunear, como cuando tenemos, bueno, antes que teníamos que empezar a mover un poco las perillas del estéreo, que movíamos un poco la perilla, es aquí también. Voy a mover un poquito más la perilla porque el audio le está dando a esta persona. En este caso sería el ruido en los datos, pero esa es la importancia de por qué nos gusta entenderlos. ¿Por qué parece que se les está leyendo la mente? ¿Por qué? Porque existe una relación con otros usuarios que compraron algo similar, que tú ya compraste y que posiblemente te va a gustar lo siguiente. Es la idea de poder jugar con esta información. Sí, eso es, eso es. Es que ahí está todo muy claro porque lo que, como tú empezabas la frase, es que parece que nos espían y eso es lo que dice todo el mundo. No, es que todo esto ya estaba ahí. ¿Qué pasa? Que de momento no se estaba relacionando y ahora parece que nos sorprende. Y es que saben esto, ¿no? Pero esto es la conjunción de un montón de datos y que yo soy el primer partidario de, está claro que hay que ser respetuosos con la privacidad y que, bueno, eso ya es otro tema aparte. Pero si de verdad nos dicen es que nos vamos a quedar con esto, con esto y son datos que ya estaban ahí, yo no soy la persona que dice no, no, yo voy a borrar las cookies o voy a borrar el seguimiento. Pero si a mí me viene bien, es lo que tú decías. Si yo ya sé que quiero que me recomienden películas de superhéroes, por seguir un poco el cliché mío, pues ¿para qué voy a borrar mis datos para no dejar una referencia y que me recomienden películas de amor? Como decías, es que al final no tiene sentido y sí que tenemos que pensar en cierto modo que es algo que está ahí siempre para ayudarnos. No es que, es que mira que nos están intentando vender esto, es que mira, obviamente hay una empresa detrás y la empresa tiene que vivir. Pero esa misma forma de atacar al usuario con cosas concretas lo teníamos en la calle y lo teníamos en la calle de una forma mucho menos dirigida. Teníamos cartelería que nos invade por donde pasamos y que la mitad de las cosas no nos interesan. O gente con un papel en la calle, oye, mi tienda, oye, no sé qué. Obviamente son otras formas de hacerlo, pero es que ahora lo tenemos mucho más al alcance. ¿Malo para nuestro bolsillo? Bueno, puede ser, porque parece que ahora todo nos inunda. Pero tenemos que pensar también que estamos en una nueva generación, que esto es una nueva oportunidad y nosotros como usuarios también tenemos que empezar a interpretar ese tipo de información y a saber desechar lo que nos conviene, lo que no nos conviene, pero simplemente es un nuevo enfoque. Es un nuevo enfoque que yo creo que tenemos que tenerlo, lo tenemos que tener en cuenta. Sí, 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 totalmente correcto, correcto todo lo que acabas de decir. Y fíjate, es muy buen ejemplo. O sea, antes nos daban publicidad de todo tipo, te inundaban el correo electrónico y ahora no, ya ahora empiezas a ser más dirigido. Y esa es la idea, ¿no? Que de verdad empiecen a no llenarnos de basura. El objetivo es quitarte la basura y entonces darte algo que de verdad te interese, que tú quieras comprar, que sea el curso que tú quieres ver, que sea el streaming que tú también quieres estar pasando tiempo y lo dijiste perfectamente. Sí, yo creo que el problema a día de hoy es que estamos en internet como entes y no es desde un móvil, desde una tablet, desde un ordenador, todo el día. Entonces parece que todo lo vemos como es que hay publicidad atacándonos. No, deja el móvil de lado y ya está. Es decir, tú cuando estabas en tu casa sentado no te pasaba esto. Si te pones a leer un libro no te pasa esto. En cambio, si salías a la calle y te ibas a la calle de los comercios en tu ciudad, pues lo ibas a tener. Pues el móvil ahora mismo en muchos casos es ese. Entonces no lo podemos ver como estar todo el día encima de nosotros. No, es que tú estás todo el día en esas aplicaciones. Entonces, bueno, tenemos que comer. Y nosotros, nadie mejor que nosotros para entenderlo que, oye, nuestros sueldos hay que pagarlos de alguna forma y tiene que ser vendiendo en cierto modo y ayudando al usuario por otra parte. Claro, claro, totalmente, sí. Pero ya estaban aquí un poco debatiendo. Yo creo que es un buen momento para ya empezar a dar las claves de, bueno, ya creo que entendemos lo que es ser científico de datos, más o menos cuáles son, o cómo podemos ayudar al usuario, cómo podemos interactuar con él, o qué tareas podemos abordar. ¿Por dónde empezamos? Es decir, ¿qué es esto del científico de datos? Yo, que voy a estudiar la carrera de informática, voy a acabar sabiendo algo de ciencia de datos. Si estoy estudiando lo que se llama en España, por ejemplo, un ciclo formativo, que es como una carrera, pero de dos años. No sé allí si tenéis algo parecido, pero bueno, son como unos estudios de algo de menor duración. ¿Por dónde empiezo? ¿Lo estudio en Udemy? ¿Lo estudio en mi casa? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bien. Tengo que decir que, ahora sí que creo que yo fui un conejillo de indias en ese sentido. Yo me equivoqué muchísimo, de verdad, yo me equivoqué mucho al ponerme a pasar esta carrera, porque una, yo no sabía realmente qué era. Hay muchos, muchos roles. Yo no sabía qué era la ciencia de datos. Bueno, roles enfocados a datos, me refiero. Y entonces fui como que descubriendo qué era lo que a mí me gustaba en particular. Hay algunos otros, como son los ingenieros e ingenieras de datos, que se enfocan más a la parte tal cual de escalar las cosas. ¿Cómo trabajo con grandes cantidades de datos? Yo ya me encargo más bien de los datos ya bien estructurados, no siempre, pero bien estructurados, muy bonitos. Que alguien más me los puso en algún lugar, en alguna base, en Snowflake, en la nube, eso lo hace el ingeniero de datos. Entonces, a mí ya me ayudan mucho en esa parte, porque me quitan mucha tarea, ¿no? Y después, ahora sí viene el objetivo de sacar valor de esos datos. Yo vengo de web, o sea, yo vengo de verdad de cosas de backend, de JavaScript, de Python. Yo no tenía idea de qué tecnologías se usaban aquí. Así que me puse a estudiar, me puse a practicar y a revisar diferentes fuentes de información. Y para eso, por ahí le voy a pasar a Bryce, ahorita un enlace, donde viene todo un pad de carrera que yo tuve que diseñar, basado también en libros que he revisado, en algunas otras secciones. Pero es un pad de carrera donde ustedes pueden ver toda la información necesaria totalmente gratuita en YouTube, en algunos blogs que he recopilado y lo que ustedes tendrían que empezar a ver. Está extenso, yo lo sé que está muy extenso, pero no lo tienes que saber todo. Ese es un objetivo que no tienes que verlo todo, porque si no te vas a abrumar. La gran ventaja de los datos es que ahorita son roles que están iniciando y son roles que diferentes escuelas, diferentes empresas están empezando como a decir, mira, aquí hay por un lado una oportunidad de negocio para vender cursos y por otro lado, aquí hay una oportunidad de aprendizaje para las personas. Yo les puedo decir que no es necesario por ningún motivo, y se los digo yo que dediqué tiempo a eso, pero no es necesario que ustedes ni estudien una maestría, ni estudien un doctorado, ni, o sea, no es necesario hacerlo. Es bueno que tengan bases matemáticas, no al punto de que sepan todo de las matemáticas. Sé que a veces asusta solamente la palabra matemáticas, me incluyo, yo no era buena en matemáticas, yo estudié una licenciatura que no tenía esa parte como técnica avanzada, pero si ustedes tienen la base de estadística, o sea, lo que estamos hablando, moda, mediana, desviación estándar, que es una frecuencia, para ellos, si tienen eso, ya van de ganar. Si no lo tienen, ahí está el pad de carrera que yo les comparto. Hay muchas... Sí, adelante. Perdona, solo porque me surge la duda y creo que es importante el dato. ¿Hace cuánto tiempo tuviste ese primer, o tuviste esa primera toma de contacto con este mundo? Porque claro, tú vienes de algo más web, no sé qué, cuando de repente tú dices, bueno, ¿qué pasa con esto de la ciencia de datos? Voy a empezar a estudiar algo, voy a empezar... ¿Hace cuántos años y en qué punto decides un poco dar ese giro a la carrera? Tiene dos años, o sea, hace dos años que yo dije, a ver, necesito dar este giro, ¿por qué? Porque lo que estudié, yo sentía que no lo estaba aplicando en web, me estaba quedando corta, me estaba quedando... Realmente eso, o sea, me estaba quedando corta en lo que yo podía hacer, dado lo que estudié, pero tengo que decir que lo que yo estudié está enfocado hacia la investigación, hacia la parte teórica, no hacia la práctica, y de verdad, o sea, empecé a aprender esto, y quien me motivó a hacer esto fue gracias a una entrevista que yo le hice en el canal a Sergio de Tacos de Datos, así se llama su cuenta en Twitter, lo pueden buscar, Tacos de Datos, él es un científico de datos, y me fascinó todo lo que me contó, y dije, yo quiero hacer eso, o sea, de verdad, yo quiero hacer lo que él está haciendo, me parece maravilloso que esté incluyendo aprendizaje automático, me parece increíble que esas queries le da como una, como una fuerza más grande a lo que es una query, y entonces empieza a hacer gráficas súper bonitas, dije, yo quiero lograr hacer eso, y me puse a estudiar, o sea, de verdad me puse a investigar, y yo tengo en este rol como tal, como científica de datos en una empresa, tengo años, siete meses, como pueden ver, estoy como muy reciente, comparado ya al camino que tengo desde hace varios años, así que, no les dé miedo empezar, de verdad, o sea, no les dé miedo tampoco perder cierto, cierto rango, nivel, etiqueta, que les puedan decir, ah, mira, yo soy senior aquí, pero si les gusta este mundo, y tienen que empezar de junior, con una etiqueta junior, no les, o sea, no se apenen, no les dé pena, no les dé miedo a preguntar, háganlo, o sea, todos empezamos aprendiendo, yo también, y no pasa nada empezar de cero, de verdad, de verdad se los digo, con toda sinceridad. Lo mismo digo, lo mismo digo, porque yo en realidad, a la mitad de mi carrera, si ahora llevo trabajando 11 años, hace seis es cuando empecé con aplicaciones, prácticamente, y yo ahí tuve que bajarme, obviamente también siempre pensar, que como programadores, como profesionales, nuestra cabeza se va amueblando, a lo largo de los años, si ya tienes una experiencia, no es empezar de cero, entiendo, claro, es decir, ya tienes algo, tienes una base que te va a ayudar, y da igual, que el día de mañana, yo supongo que, como llevo trabajando, o llevo estudiando estos 10 años, no sé qué, si mañana me quisiera poner conciencia de datos, entiendo que alguna cosa, puede que la pudiera salvar más rápido, entonces, tampoco lo veáis como, nada, todo lo que aprendí estos años, no me vale para nada, lo tengo que tirar por el suelo, no, es decir, si es la primera toma de contacto, dentro de mundo científico, o mundo técnico, pues ya es la primera toma de contacto, la vais a tener que dar aquí, en apps, en web, en back, en escritorio, donde queráis, y si ya tenéis un camino andado, estar seguros, que os va a valer para algo, el conocimiento nunca queda, nunca queda en vano, nunca salgo de esto, de que, nada, no nos vale para nada, cualquier experiencia, que tengamos en nuestra vida, muchas veces sin estar relacionada, directamente, con nuestra, con nuestro trabajo profesional, nos va a valer, nos va a valer, entonces, bueno, lo que yo digo, ahí tenéis a Jessy, con dos años, pero con una experiencia, y ya veis, todo lo que nos está contando, toda la barbaridad de información, que nos está contando, y cómo, ha dado también esa, has dado esa vuelta, yo creo que a tu carrera, has visto una oportunidad, y te has lanzado a ella, y yo creo que eso también, reafirma el tema, de que es algo bastante, reciente, y nos acabarás contando, a lo largo del directo, que yo creo que cada vez, sí que es un puesto, que más se está buscando, y que las empresas, empiezan a decir, igual que hace 20 años, la empresa dijo, igual tenemos que montar, una página web, hace 20 años, pues ahora, dicen, igual necesitamos, una científica de datos, en nuestra plantilla, y empezar a trabajar, de otra forma, entonces bueno, perdona, perdona de verdad, que te cortara, pero bueno, quería que tuviéramos ese dato, porque creo que así también, nos da perspectiva, de cara a todo lo que nos, a todo lo que nos estás contando, entonces bueno, nos estabas diciendo eso, un poco por donde empezar, ya estoy pasando las webs, si tenéis alguna duda, decirme que las repite, y las vuelvo a poner por el chat, o lo que haga falta, ¿vale? Sí, sí, no, la verdad es que, la gran ventaja de esto, es que hay mucho conocimiento, en cuanto a mucho contenido, con lo que tú puedes ver, yo les recomiendo así, una de mis plataformas favoritas, y de hecho la sigo usando, porque me fascina, es Data Camp, Data Camp, tiene todo un rol, un pad de carrera, para los diferentes roles, roles, que va desde el analista de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, para las personas, que no solo se quieren, dedicar a la ciencia de datos, con Python, que en lo personal, considero que es el lenguaje, que más se usa, en esta rama, por supuesto, vienen otros, hay algunos otros, que son bien importantes, y que considero, que a veces, no le damos la importancia necesaria, que es SQL, o SQL, como le gusten llamar, pero, es bien importante, que nosotros, podamos obtener, ese primer conjunto de datos, y no, con qué empezamos, o sea, recordemos, que los datos aquí, es la fuente, principal, con lo que podemos empezar a trabajar, y muy bien lo dijiste, o sea, lo dijiste perfectamente, no es que empieces, desde cero, y decir, es que no sé nada, no, porque, si tú vienes de web, vienes de móvil, vienes del área, tecnológica, de lo que tú quieras, es que tú ya traes buenas bases, buenas bases de programación, sabes lo que es un for, sabes lo que es programar, sabes lo que es un método, al final, yo necesito crear modelos, que están construidos, con código, así que lo que yo aprendí, en backend, pues ahí está, no vengo como tal de cero, como bien lo dices, si vienes tanto de back, como de front, tú sabes lo que es un archivo JSON, que es lo que también, es una forma de construir, por ejemplo, un recomendador, sabes también lo que es una base de datos, cómo puedes usar Postman, cómo puedes, qué es Redful, qué es esto, o sea, tenemos esos conceptos, solo hay que empezar a unirlos, así poco a poco, empezar a unirlos, y listo, ya lo puedes integrar, a la actividad que tú tengas, tienes que aprender otras cosas, hay otras tecnologías, por supuesto, hay otras técnicas, pero si tú aprendiste a programar, puedes hacer lo que tú quieras, de lo que tú desees hacer, entonces, no se preocupen por ese lado, hay un libro, que me encantaría recomendarles, que es de verdad, excelente, o sea, es muy, 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 muy bueno, y por acá, se lo voy a poner también a Bryce, porque es un libro muy práctico, yo soy fanática de O'Reilly, tiene para mí, considero que los mejores libros para esto, y en general, porque soy muy fan, pero ese libro en particular, les va a ayudar mucho, hay otra empresa, otra escuela, que también es muy buena, esta es en español, y tiene un libro, que yo les quiero recomendar, que es totalmente gratuito, pero esta escuela, se llama, escueladedatosvivos.ai, aquí se los paso, y se enfoca, tanto como yo les decía, a poder estudiarlo con Python, o a poder estudiarlo con R, que es otro lenguaje, con el que ustedes también pueden hacer, ciencia de datos, y ya les paso el libro, que es totalmente gratuito, de verdad, lo que hizo Pablo, que es su creador, de todo esto, es un trabajo maravilloso, y lo regala, este libro lo regala, lo pueden apoyar, por supuesto, pero es abierto, es gratuito, de verdad, aprovechenlo, porque está increíble, y lo explica de una manera, bien bonita, o sea, de verdad, bien, bien bonita, también está Platzi, Platzi tiene todo un pad, de carrera, para ciencia de datos, que por cierto, ahí va mi comercial, perdón, pero, vale, vale, a todo, gracias, gracias, ahí tengo, yo hice un curso con ellos, precisamente de Machine Learning, o sea, es un curso práctico de Machine Learning, utilizando Python, pero también Platzi tiene todo, un pad completo, que va desde la matemática básica, porque se enfocan en matemática, desde la matemática básica, cálculo, pero de la forma en que ustedes saben, cómo lo explica Platzi, bien, bien diseñado, con ejercicios, con práctica, con exámenes, entonces también yo se los recomiendo mucho, y yo creo que yo soy como los recursos que más uso, y no puede faltar el famosísimo, y siempre amado, al menos por mí, Udemy, Udemy tiene muy buenos cursos, increíbles cursos, que están enfocados a ciencia de datos, y hay uno en particular, ahorita se los voy a buscar, pero que se basa, en el libro de Hans, Hanson Python, ahorita se los paso, y también está muy bonito, muy, muy bien diseñado, y les explican, les explican de todo, si quieren ir, tal vez algo ya más, como, un poco más técnico, si así lo quieren ver, está Coursera, y Coursera tiene uno, que yo hice, una especialización que yo hice, la pueden auditar, o pueden comprar, pero lo pueden hacer auditado nada más, es decir, sin pagar, es el de, la especialización de IBM, para la ciencia de datos, que también es, es una maravilla, de verdad, entonces, bueno, creo que les ha dado mucha información, sé que estoy hablando mucho, de muchos datos, pero es como para que tengan, diferentes fuentes, y ustedes decidan, cuál es la que, más les puede gustar, cuál es la que les, va más hacia lo que ustedes, quieren hacer, pero sin duda, información, hay, y hay muchísimo, ok, joder, muchísimas, es que me dan ganas, de dejar mi trabajo, abrir todos estos cursos, y ponerle a hacerlos, saber que os los voy a dejar, en la descripción del vídeo, que me lo estabais diciendo, por el discord, los pondré en discord, bueno, los compartiré, ahora lo estoy poniendo todo en el chat, pero bueno, tenerlo en cuenta, que ahora para no andar pegándolos, en cien lados, según acabemos, lo vuelvo a repetir todo, y cuando este vídeo, ahora mismo, si lo estáis viendo en youtube, pues también estará, en la descripción del vídeo, el de IBM, también es súper, están diciendo aquí, es buenísimo, 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 y mira, este es el que se me estaba, ya te lo pasó, hay uno que se me está pasando, que es, para mí es, mi favorito, o sea, de verdad, me entusiasma mucho ese libro, porque es muy, muy práctico, lo pueden encontrar en Amazon, es súper práctico, está muy, como muy bien diseñado, vas, no solamente te quedas con la teoría, a veces la teoría, puede ser engorrosa, puede ser algo aburrida, pero cuando tú empiezas a trabajar con esto, y es lo que hace el libro, con eso está, está perfecto, o sea, es increíble lo que de verdad puedes hacer en los primeros dos capítulos, y por último, tengo un último enlace para ustedes, que es Kaggle, Kaggle, es como, digamos, una especie de red social, para las personas que se dedican a datos en general, y ahí ustedes pueden ver notebooks de la comunidad, para que puedan empezar a dar esos primeros pasos, para que no empiecen de cero, ustedes pueden ver un primer notebook de cómo limpiar datos, y ven cómo usan pandas, y ves cómo la agrupan, qué haces con los datos nulos, cómo los empiezas a cambiar, qué es lo que tienes que hacer, y es una comunidad bien bonita también, que si ustedes van, preguntan, yo les apuesto, que en ese mismo día, tal vez en dos horas, ustedes ya tienen la respuesta, y pueden ver el código de otras personas, a mí me encanta ver código de otras personas, porque me parece que es la manera en que más he aprendido, viendo cómo lo han resuelto, y después, yo trato de entender, obvio, replicar, ver si hay alguna mejor forma de hacerlo, entender por qué uso ese método, y Kaggle a mí, de verdad me fascina, y tiene cursos gratuitos, inclusive ahí pueden encontrarlos. Guau, está diciendo Manuel, Kaggle está salvando mi máster en Big Data. Mira, vale, que vale, que bien, un máster, super, super, felicidades. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, joven, es que nos acabas de dar un montón de recursos, tú dices que empezaste hace dos años, y entiendo que volcaste gran parte de tu aprendizaje, en decir, me quiero dedicar a la ciencia de datos, y lo voy a aprender por todos los medios posibles, y después al margen con el doctorado, ¿no? Sí, es que... Sí, el doctorado lo hice antes, tiene, creo que hace poco Facebook me recordó, yo no sabía, pero tiene como tres años, tal vez cuatro, que me gradué, pero durante ese tiempo, estaba haciendo muy poquito de lo que yo había estudiado, entonces por eso decidí irme hacia lo práctico, buscar algo donde pudiera incluir lo que me encanta hacer, que es la programación, y empezar a incluir también lo que aprendí ahí, pero muy teórico, sinceramente era algo muy muy teórico, y la parte de implementación, a lo largo de este año, siete meses, es que lo he ido aprendiendo. Entonces tú lo que recomiendas, es irnos más a estos recursos, que tú has puesto, porque yo entiendo, pues lo que nos pasa siempre, si de verdad encontramos los recursos buenos, online, al final acaba siendo un path, un camino, mucho más rápido y mucho más directo, que si nos ponemos a buscar estudios, no sé cómo decirlo, oficiales, de alguna forma, ¿no? Sí. Y como esto, al final yo creo que sí que es, segura, no sé ahora mismo, cómo se ve esto dentro de una carrera, porque sí que hay carreras más orientadas a este camino, pero en muchos casos, nosotros no vamos a tener tan claro, cuando empezamos a estudiar sobre todo, el, oye, yo quiero ser científico de datos, ¿no? Sí. Yo me fui a informática, porque me gustaba formatear el ordenador y romperlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es el pensamiento inicial, cuando alguien se va a estudiar. Entonces, si de verdad tenemos la suerte de conocer, ya cuál va a ser nuestro, o cómo es nuestra idea de futuro, pues mira, aquí tenéis unos recursos que yo creo que son súper valiosos, y que muchas veces eso es lo más difícil, porque cuando alguien está empezando, aquí surge muchísimas veces la pregunta entre la comunidad, y es, ¿qué hago? Carrera, formación, profesional, Udemy, Platzi, lo que sea. Y claro, muchas veces es decir, es difícil dar con ese camino, porque depende mucho de la facultad en la que te metas, depende mucho de los profesores que tengas, por supuesto, depende de ti mismo, como alumno, pero claro, llegar y que te digan, esto, puedes empezar por aquí, incluso nos has dado a diferentes niveles, porque ya no es cuestión de, todo a la vez, no, es que nos has dicho, aquí empezar, esto más avanzado, esto, entonces yo creo que esto es oro, ahora mismo le vamos a tener que pagar a Jessy por estar aquí y darnos toda esta información. Que se suscriban, síganse suscribiendo aquí con Bryce y sigan aquí en la comunidad que de eso se trata y, o sea, es decir, yo, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar, de formarse en una academia o una universidad, háganlo, porque creo que es otro tipo de conocimiento que tú puedes adquirir y es muy bueno, o sea, yo aprendí mucho en el doctorado, pero si ustedes, por ejemplo, ya tienen una carrera, están casi salir la carrera, yo no les diría, empiecen un máster o empiecen una licenciatura en estadística, en datos o en algo, porque con toda sinceridad, y miren que yo respeto mucho la academia, pero no, no es necesario. Con los recursos que hay ahí, con los recursos que yo les pasé, o sea, con el solo hecho de entrar a Escuela de Datos Vivos o a Data Camp y ustedes ponerse a estudiar, ser autodidactas y ponerse a practicar, es más que suficiente. Se los digo así bien, bien sincera y miren que yo respeto mucho la universidad. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí que hay cierta base que podemos conseguir o que yo creo que es al final a lo que se dedican más las universidades o las escuelas oficiales. Es que es eso, darnos esa visión general, un poquito de todo para que sepamos en dónde nos vamos a mover, pero lamentablemente también entiendo que es muy difícil porque sería imposible que en cuatro años de carrera, en cinco años de carrera, al final seamos expertos en todas las disciplinas, porque podemos decir que la ciencia de datos al final también está dentro, en este caso, de las ciencias de la computación, igual que estoy yo como programador de aplicaciones. Entonces sería imposible, básicamente, sería imposible. ¿Te ha salido? ¿Cómo? Me estaban escribiendo, no ha pasado nada en el directo, ¿verdad? Porque he visto un mensaje, una notificación y no sé si era unas buenas palabras o que explotó todo el directo, ¿vale? Así que, en principio, creo que está todo bien. Voy a seguir hacia adelante. Perfecto, perfecto. Tengo que cerrar apps porque después me pasan estas cosas y no sé qué me está pasando cuando estoy en el directo. Sí, te entiendo, te entiendo. Pero bueno, la verdad, la verdad es que es una pasada. A mí me estás volando la cabeza porque es algo que, la verdad, me interesa, porque sí que me interesan cualquier campo de la computación, pero obviamente no puedes atacar a todo. Y que tengas tan claro el camino a seguir, me parece de verdad que es oro. Y yo tenía incluso preguntas por aquí que ya has respondido tan bien, que ya no hace falta ni que te las haga. Ok, gracias, gracias. No, qué bueno. Yo me encanta esto. Amo lo que hago, o sea, desde backend. Se nota, se nota. Pero esto ha hecho que mi cabeza, o sea, explote. Y yo les puedo decir, yo sigo en constante aprendizaje, constante preparación, porque muchas veces también depende mucho de tu cliente, porque esto también lo puedes hacer como freelance. No necesariamente tienes que estar en una empresa para hacerlo. O sea, hay mucha información que tú puedes obtener, crear tu portafolio. Y por otro lado, también yo les recomendaría que puedan empezar a buscar, si les gusta, por supuesto, que empiecen a buscar qué herramientas hay, porque inclusive hay trabajos o hay roles, hay oportunidades allá afuera que se enfocan casi casi en la herramienta. Necesitamos que alguien nos ayude a conocer o a realizar consultas o demás con Snowflake, que es una herramienta. Necesitamos a alguien que automatice cosas con Apache Airflow. Y es algo como bien particular que tú puedes llegar a saber y que puedes encontrar muchas como opciones de trabajo. O tú mismo ser freelance y poner ahí en tu página, oye, sé automatizar algo en Airflow y que te busquen y tú hacerlo por fuera. Eso también se puede hacer. No necesariamente tienen que ser parte de una empresa para dedicarse a eso. Serías capaz de recomendar, yo aquí ya por pedir, si alguien en realidad encuentra, ya no se ha centrado mucho el camino, pero alguien dice, bueno, ¿qué lenguaje? Me voy por Python, me voy por R, ¿qué más tengo que saber? Serías capaz de decir, oye, este es un stack que quizás nos puede valer para empezar, para decir, oye, venga, vete con esto y después ya ampliarás, ya encontrarás más herramientas, ya encontrarás más lenguajes, ya verás más metodologías. Pero bueno, empieza por esto que seguramente es o lo más sencillo o lo más demandado, algo que nos puede empezar a ayudar a abrir camino. Sí, contar lo que, uno, lo que yo manejo diario y de verdad es algo que prácticamente lo tengo que hacer los días o durante mi semana y también algunas otras herramientas que he empezado a explorar porque veo que hay muchas oportunidades en el mercado, entonces pues tengo que estar actualizada. Pero lo que yo les puedo recomendar es SQL, o sea, en serio, aprendan SQL. SQL. Si tú quieres entrar a datos, puedes empezar por el lado de analista de datos y SQL es el lenguaje que tú necesitas para poder empezar a obtener esa información. Entonces, es bien importante ese. Ese yo le pondría inclusive más valor que todo lo demás que yo les voy a decir. El siguiente es, yo sé que hay personas que les encanta R, pero la ventaja que tiene Python comparado con R es que si tú eventualmente tienes que hacer esa integración con backend, es mucho más fácil que tengas, por supuesto, el backend también en Python y entonces datos y backend se van a unir porque es Python al final, o sea, sus entrañas sigue siendo Python. Entonces sería SQL, Python y que aprendan también lo que es un A-B Testing, A-B Testing. Así lo pueden encontrar en internet porque una vez que ustedes tienen el producto que ustedes vayan a trabajar o que ustedes les estén pidiendo, por ejemplo, en una página web, si ustedes tienen dos advertising o dos cuadritos de ads, pues tienes que ver cuál de los dos le va mejor y para eso utilizas A-B Testing. Y de Python, algo que no les puede faltar de verdad, o sea, es el pan de cada día, pandas. O sea, pandas es bien importante que ustedes lo sepan, hay documentación, hay muchos videos, no es tampoco tan complicada utilizar esa biblioteca, es muy sencilla, es muy cortita, ahí en Kaggle ustedes van a encontrar muchos ejercicios, pero pandas es bien importante, NumPy es súper importante que lo sepan y Matplotlib, porque con Matplotlib ustedes van a poder crear las gráficas para poder presentar lo que ustedes estén haciendo, ¿no? O sea, si ustedes encontraron, por ejemplo, de un conjunto de datos, tal vez la relación que existe entre las ventas y los días de la semana, si ustedes lo entregan en datos, en Excel, pues a tu cliente no le va a gustar o a la persona de producto no le va a gustar, es mejor que ustedes generen una grafiquita así muy bonito y vean algo. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están tratando de entender cómo le fue a una campaña en Twitter y extraen palabras claves de todas las relaciones con esa campaña, ustedes no van a mostrar los tuits tal cual planos, porque no se van a poder leer 10,000 tuits o los tuits que ustedes quieran. Ustedes pueden entregar una nube de términos, que son las palabras más relevantes de toda esa campaña. Encontrar cosas a simple vista como, por ejemplo, pongamos una campaña de Bryce en Twitter. Vamos a saber qué hace Bryce y qué es lo que opinan de Bryce en Twitter. Y tal vez yo voy a tener la nube de términos que sea Batman, que sea Cool, que sea España, móvil, tecnología, Mac. Serían las palabras y eso es lo que a simple vista yo puedo ver en lugar de ponerme a leer de todo. Algo más, digamos, un poquito más específico para la parte de analistas de datos, yo les diría que sería Spark. Spark está súper fuerte, es bien importante que puedan aprender Spark. Y para la parte de ingenieros de datos, Docker. Docker es súper, súper, pero clave para ellos. Y de mi lado, una, digamos, un orquestador o una herramienta que se está usando mucho ahorita en la industria, que está creciendo, que hace poco tanto Amazon como Google como que lo adoptaron en su plataforma en línea, es Apache Airflow. Apache Airflow, hay mucho trabajo allá afuera. Yo doy gracias de que ahí en la empresa lo están usando porque lo aprendí, pero hay muchas oportunidades de trabajo solamente con la parte de Apache Airflow. Y bueno, pues considero que eso sería como lo importante ahorita. Uf, más información, perfecto. Más información, más información. Hablando un poquito de esto, vale. Ya tenemos las tecnologías, ya tenemos cómo empezar a estudiarlo, incluso. ¿Cómo empezamos a buscar nuestro primer trabajo? Porque ya dijiste que sí que hay salida como la parte freelance, pero entiendo que no sé hasta qué punto, como cada vez que empezamos de freelance, obviamente es complicado si venimos de hacer nada en una empresa, intentar convencer al cliente de, oye, contrátame, yo soy freelance, nos vamos a llevar bien. Siempre digo que ahí una parte muy importante la juega en nuestro portfolio. En caso de que no tengamos una experiencia directa en empresa, es decir, es que yo he trabajado cinco años en esta empresa, la empresa me avala. Si yo no tengo eso, muchas veces, lo repito, está ahí el portfolio. ¿Cómo crees que debe ser un buen portfolio inicial, por lo menos, para un científico, una científica de datos? Sí, yo me iría con dos cuestiones principales. Por un lado, utilizar Git, bueno, GitHub, más bien. Y por otro lado, utilizar Kaggle. ¿Por qué Kaggle es importante? No sé si las personas que ya conocían Kaggle, las que no, les cuento un poquito. Hay muchas empresas que entran ahí y empiezan a reclutar directamente desde ahí y lo hacen a través de una especie de, ¿cómo se dice? Como, no juegos, sino ejercicios, entre ejercicios y como retos. Esa es la palabra, retos. Y entonces llega una empresa, por ejemplo, Leaf, hizo una hace poco, que son retos que también, si ganas, tienes dinero. O sea, de verdad te pagan. O sea, entran, algunos son solamente para practicar, pero hay algunos que tienen competiciones. Muchas gracias, se me fue la palabra. Hay competiciones y entonces hay competiciones de mil dólares, tres mil dólares o te mandan algún swag, entre otras cositas. Pero vayan y traten ahí de ver, porque luego van las empresas y a partir de ahí te reclutan y dicen, oye, vi que competiste, vi que no necesariamente tienes que quedar en el primer lugar, tal vez quedaste en el lugar 20, pero veo que estás buscando trabajo. Te gustaría platicar y empiezas a platicar con la persona y puedes encontrar una opción. Esa es muy buena fuente de oportunidad para ti y lo mejor es que ahí mismo puedes crear tu portafolio, creas tu notebook, subes lo que tú estés practicando y listo. Ahí se queda, tienes tu perfil y lo pueden ver. Esa es una, ¿no? Y vas ganando medallitas y cosas. Por el otro lado, en la parte de GitHub, ustedes también, como bien lo saben, pueden crear diferentes repositorios donde pueden subir sus notebooks también de Google Colab o de Jupyter, los suben, que se vea tal cual. ¿Qué es lo que ustedes resolvieron? No como tal subcódigo Python, sino el notebook, porque sabemos que se ve la gráfica y se ve como todo ese pad de lo que han realizado. Buena forma de crear su portafolio. Yo les recomiendo, de verdad, y no me lo tomen a mal, porque yo también lo hice. Yo les recomiendo que no suban aquello que esté relacionado como a los ejercicios, que si estás empezando a datos, la mayoría te dice hazlo por primera vez. Y esos son Iris, Titanic y otra que es de vinos. Esas ya no tienen mucha aportación más que para ti, para que empieces a hacer los primeros ejercicios, pero eso trata de no subirlo porque digamos que es el hola mundo. O sea, Iris es el hola mundo de las personas que nos dedicamos a datos. Y entonces, pensando en alguien que te quiere reclutar o que quiere platicar contigo, pues no le mostrarías un hola mundo. Le mostrarías algo más complicado, un poquito como mejor diseñado posiblemente. Le mostrarías HTML, una página, aquí bonito. O sea, pensando, haciendo esa analogía. Entonces, traten de hacer algunas otras. Ahí en Calgol van a encontrar diferentes datos. Hay uno muy bonito de la NFL. Y si quieren, bajan la información, hacen algunas gráficas, pueden saber, por decirle algún ejemplo, lo que ustedes pueden empezar a crear es quién dio mayor número de pases completados, quién corrió más yardas en cierta temporada, cuál fue el mejor coreback. O sea, traten ustedes de jugar con esa información y empiecen a hacer esas relaciones y creen muchas gráficas. Eso es lo que enamora un montón. Gráficas, gráficas, gráficas. Al otro portafolio, o bueno, otro proyecto que ustedes podrían agregar en ese portafolio es el que yo les comenté, el que describía a Bryce, ¿no? O sea, creen una nube de términos, conéctense con la API de Twitter, vayan, extraigan la información, límpienla, o sea, limpiarla, me refiero a quitar la basura de los datos, y creen una nube de términos. Eso también es muy bonito. Y usen, de verdad, usen, usen, usen mucho sus redes sociales para encontrar esas personas indicadas. Hay muchas oportunidades afuera, pero tienen que dar a conocer su trabajo. Usen Twitter a favor de ustedes. Suban esa imagen de la nube de términos. Usen esos hashtags que lleguen personas con ustedes y que te preguntan, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo, qué es un análisis de sentimiento? ¿Cómo limpiaste esos datos? ¿Cómo te conectaste? Spotify también tiene su API abierta. Jueguen con Spotify. Puedan extraer los diferentes grupos, ver si hay algún match entre esos grupos. La cosa es jugar con esa información. Jueguen todo lo que ustedes quieran y creen esos notebooks para ustedes, para que lo suban ya sea en Kaggle o lo suban en GitHub y que sea eso público. Y si tienen una página personal, también ahí suban la imagen y linkeenlo con ese repositorio donde ustedes tienen ese código. Es que está perfecto. Es decir, al final siempre seguimos un poco las mismas directrices de cara a los porfolios. Si todo el mundo tiene lo mismo, todos estamos en la misma línea de salida. Sí. Tenemos que buscar diferenciarnos de alguna forma y yo creo que ahí este tipo de cosas, como utilizar el porfolio a nuestro favor, como utilizar las redes sociales, nos está dando minipuntos para destacar sobre otras personas que también están intentando acceder a un puesto de trabajo o a una oportunidad laboral. Así que yo lo digo siempre, no penséis que redes sociales o es yo, de que voy a estar aquí en Twitch todos los días o subiendo vídeos a YouTube. Es decir, se puede hacer a muchos niveles. Hay gente que no está en Twitch, hay gente que no está en YouTube, pero que está en Stack Overflow todo el día o está en GitHub o está en 100 plataformas, seguro las que tú también estás nombrando. Y al final esa gente se acaba convirtiendo en un referente en su campo. Y en muchos casos es gracias, igual que retomando el principio de la charla, hablamos de la ciencia de datos, de cómo nos beneficia y cómo nos dice oye Bryce, tú hoy lo que quieres son alitas, ¿vale? Pues al final un poco todo esto también está relacionado de que si tú eres la persona que está por ahí, van a decir, porque yo ahora pienso en ciencia de datos y sin yo ser ningún experto, pues yo sé que Jessy siempre está por ahí compartiendo sus tips en las redes, no sé qué tal. Y por eso yo en su día vi con ella sin que yo me dedicase a eso, pero al final un compañero por otro compañero por otro compañero, al final todos acaban convergiendo en cierto número de personas. Y eso os va a ayudar muchísimo para vuestro trabajo. Y no quiere decir que tengas que ser un experto, quiere decir que estás interesado en aprender, que estás interesado en compartir. Y eso para una empresa, para empresas serias, empresas serias que no suelen ser las empresas que parece que son serias y después no lo son, eso lo tienen muy en cuenta. Relacionado con esto, ¿hay mucho trabajo, poco trabajo, hay menos que de otro sector de tecnologías de la información, por llamarlo así? ¿Cómo está el mercado laboral en el año 2021? Hay mucho, mucho trabajo, de verdad es impresionante la cantidad de trabajo que hay y hay algo con lo que posiblemente ustedes si empiezan a ir sobre este, ustedes se van a encontrar y también me pasó y es el hecho de que como todavía es, yo siento, hay opiniones por supuesto diferentes, pero yo siento que todavía se está explorando mucho lo que quieren las empresas, ¿no? Las empresas quieren integrar inteligencia artificial y a veces, ¿para qué? O sea, no saben, ¿para qué quieres la inteligencia artificial? ¿De verdad te va a ayudar o no? Tal vez no necesitas eso, necesitas automatizar tus tareas. Y algo que también está pasando es que en ocasiones se confunden mucho los roles, o sea, yo he visto por ahí algunas vacantes de ciencia de datos y lo que necesitan no es un científico de datos, necesitan un ML Ops, que son aquellas personas que tienen conocimientos de Machine Learning y que también tienen conocimiento de infraestructura. Entonces, que los modelos que nosotros hemos creado, ellos los pongan en algún lugar, ¿sí? En la nube, donde tú quieras, lo van a poner en algún lugar y que también le den mantenimiento. Entonces, eso suele pasar, revisen muy bien las vacantes, qué es lo que necesitan, qué es lo que a ustedes también les gusta. Se pueden ir, si quieren, estar empezando, no necesariamente se tienen que ir directo a la ciencia de datos. Ustedes pueden irse hacia el análisis de datos y es un primer paso, ¿sí? Es obtener la información, limpiarla, estructurarla y dársela a la siguiente persona. Ustedes pueden empezar por ahí, pero de verdad hay mucho, mucho trabajo allá afuera. Sí tengo que decirlo que, bueno, estuve investigando un poco en Europa, España y demás, porque tengo más conocimiento hacia la TAM. Tengo que decir que todavía en la TAM, al menos en México, que es la experiencia que más tengo, no hay tantas oportunidades, pero no nos tenemos que quedar ahí. Hay empresas que están buscando científicos de datos, personas de datos en general, que te ayudan a conectarte con otras empresas y eso es muy bueno, o sea, esa es una gran ventaja porque entonces te abren esa puerta que posiblemente tú no sabes que está ahí, ¿no? Yo les quiero recomendar dos cuentas en particular con las cuales se pueden comunicar y ahorita se los paso a Bryce y tienen regularmente publican vacantes de esto, de ciencia de datos, son de esos reclutadores buenos que a mí me gusta decirles, por ahí está, así la van a encontrar, tu amiga Flowers y por ahí también está Gringo Jobs, tienen ellos muchas oportunidades, también he estado viendo que publican oportunidades de ciencia de datos y tengo también otros enlaces para ti Bryce, que me gustaría compartirles para que ustedes se puedan comunicar con estas personas, para que suban su perfil, para que les hablen, se conecten, digan, oye, yo tengo esta experiencia, no solamente en datos, lo pueden usar para otras cosas, pero ahí es donde van a encontrar, son empresas que también gracias y me duele un poco decir gracias a porque nos han traído más bien cosas malas que buenas, todo este tema de COVID, pero son empresas que actualmente los están comunicando, conectando con esas oportunidades hacia el extranjero, yo les puedo decir que hacia Estados Unidos, Inglaterra, algunos otros países están buscando muchos científicos de datos, voy a hacer una comparación así rapidísima, pero por ejemplo en la TAM, regularmente tú vas a encontrar salarios entre 3,500 dólares, 5,000 dólares, 6,000 tal vez, poquito más o menos, no tanto, ya sería para un senior, pero ese es más o menos el rango mensual, más tus prestaciones o tus perks, en Estados Unidos, en Europa, en algunos otros lugares, sube bastante, o sea, hay una diferencia de varios miles de dólares, estamos hablando, a veces hay diferencia de 3,000 dólares, 4,000 dólares, hace poco encontré un perfil, pero ya para senior, en ciencia de datos, que estaba como entre 9,000, 10,000 dólares máximo, que tenían como, este, para pagar, ¿no? más los perks, y puedes trabajar remoto, o sea, si hay oportunidades también remotas, pero traten de, como de ver eso, ¿no? o sea, revisen bien, bien las vacantes, y acérquense a estas personas que yo les comenté, y traten de platicar con ellos, ¿no? porque si hay opciones, y si no, directamente, en las mismas, empresas, o ahí, ligas que yo les compartí, lo pueden hacer, hay una que yo exploré recientemente, que es, la de, turing.com, y me gustó mucho, porque vas creando tu perfil, y te van poniendo una serie, como de evaluaciones, y una vez que tú, cumples con el stack completo, entonces, ellos se comunican contigo, y te ponen como una calificación, y te dice, listo, ¿sabes qué? para este stack, que tú acabas de hacer, tengo tantas oportunidades, y ellos son el intermediario, en la empresa, porque eso también, yo no lo sabía, yo decía, bueno, si llego a tener esa comunicación, con la empresa, ¿cómo le hago, para que me paguen? ¿Tengo que sacar una cuenta, de qué tipo? ¿Y cómo le voy a hacer, para pagarle al SAT, o sea, mis impuestos? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pero esas empresas, te ayudan con eso, o sea, son una especie de intermediario, y como que te quitas, esa preocupación, de qué es lo que yo, tengo que hacer, para lograr, encontrar un trabajo, de esa forma, ¿no? Y por supuesto, la TAM, empresas como RAPI, Mercado Libre, Leaf, que acaba de entrar al país, también a México, que son, Leaf es una empresa, de Estados Unidos, pero que está abriendo, oportunidades en México, de manera remota, que sé que también, por ejemplo, Uber, también tiene para, para parte de Europa, todo es remoto, entonces, chéquenlo, ahorita, hace poco vi, de Shopify, Shopify está increíble, todo lo que está haciendo, y todo es totalmente remoto. Shopify está abriendo, un montón de posiciones, porque yo, yo estoy viendo, un montón, y en muchos países, y yo creo que, por suerte, el tema COVID, como decías, por desgracia, pero por suerte, en muchos casos, para nuestro sector, sí que ha abierto, la posibilidad, del trabajo remoto, mucho más, de lo que estaba, y eso es que, nos abre muchísimas oportunidades, y eso nos soluciona, la vida, bastante, definitivamente, y les voy a pasar, un último enlace, o sea, de este tema, que es el de, de EPS Community, es un, es una comunidad, a la que yo pertenezco, y, es bien importante, tener como, muy bien diseñado, un currículum, porque a veces, como que no nos sabemos vender, y eso me pasó, o sea, mi currículum era malísimo, no nos sabemos vender, no sabemos enfocarnos, en lo que realmente importa, y dejamos de lado, un montón de cosas, que sabemos hacer, que tendríamos que darle más valor, y que a veces no, no tenemos ni idea, de cómo hacerlo, entonces, de EPS Community, tenemos diferentes canales, donde ustedes se pueden unir, donde les damos feedback, de su currículum, los ayudamos en ese sentido, hay personas que ya trabajan, en el extranjero, que son freelance, y tienen contratos, con otras personas, entonces, la idea es apoyarnos, a saber cómo hacerle, porque yo tampoco, no sabía, y también tenemos una sección, para los mock interviews, que muchas veces, sí, pero esa es la idea, o sea, apoyarnos, y si gustan unirse, pues ahí estamos, pues para ayudarlos, en ese sentido. Qué bueno, qué bueno, joder, es algo que precisamente, estamos intentando tratar, también aquí en el canal, que es, no una revisión, pero sí, esa puesta en común, de la comunidad, de sus porfolios, de sus currículums, para aprender entre todos, precisamente cómo hacerlo, porque muchas veces es eso, ponemos cosas, que son totalmente innecesarias, y otras, que de verdad, sí que nos ayudan, a vendernos como profesionales, pues, o las ponemos muy en pequeño, o directamente, ni las ponemos, y a veces es dar con ese, porfolio, con ese currículum, perfecto, tenemos aquí un par de preguntas, ya mucho más personalizadas, que te estaban diciendo, oye Jessy, qué recursos me recomiendas, para aprender, PySpark, o PySpark, no sé cómo se dice, porque es algo vuestro, dicen los errores, que te saca PySpark, me sacan de quicio. Sí, en ese, fíjate que estuve viendo, varias preguntas, pero, me da gusto que la comunidad, esté tan activa, y se me iban así, como muy, muy rápido, pero esa, yo quiero pasarles, un canal, de una comunidad, yo conozco a las personas, y, y son súper profesionales en eso, y tienen una comunidad, que, están, haciéndola crecer, bastante, y tienen, también, una especie, como de, sesiones, donde invitan a profesionales, y entonces, te pueden, te pueden recomendar, y te dicen, mira, tal cosa, este, mira, hazle, hazle así, o vamos a resolver tal problema, ahorita te lo comparto, pero, si no, una, gran idea, de hacerlo, o de aprenderlo, también se encuentra, con Datacamp, Datacamp tiene, tal cual, ya, acaba de agregar recientemente, un curso de, de Spark, para que lo puedas aprender, y, ya te paso, ah, mira, aquí, este, este te voy a pasar, es solamente un video, pero, únanse al canal, y pues, ahí pueden, pueden revisarlo, pero, ellos, te van, como, enseñando, muy paso a paso, y hay un video, digo, un libro, que yo lo empecé a revisar, hace poco, pero, sinceramente, lo dejé, porque yo no estoy ahorita, trabajando con Spark, entonces, dije, bueno, pues, pues, me tengo que enfocar, a lo que necesito, pero, este, es, igual, de la misma forma, de, O'Reilly, y ya te lo paso, este, a pesar de que dice, que es avanzado, yo no sentí, que fuera tan avanzado, y mira, que estoy bien limitada, en el tema, pero, te explica muy bien, o sea, te explica súper bien, y, y es un gran libro, es, es el que, lo que yo les podría recomendar, porque, sinceramente, yo no soy, tanto de, del área, eh, yo, digo, no uso más bien, esa herramienta, pero es lo que he ido aprendiendo, de ellos, y si, ya tienen curso de Spark, hasta donde recuerdo, y si, si es que no tienen curso de Spark, y me estoy confundiendo, si tienen sesiones, en vivo, donde tú puedes participar, y te hablan de Spark, es muy nuevo, también, en ese sentido, o sea, no muy nuevo, pero está como que agarrando, cada vez más, y más, y más fuerza. Porque, ¿a vosotros os pasa también, que hay tecnologías, que parece que van a ir muy fuertes, o utilidades que van a ir muy fuertes, y después, toda la comunidad se sube a ellas, y al cabo de un año, aparece otra, y ya todo el mundo se va para la otra, y parece que has perdido el tiempo, eso también lo tenéis, ¿no? No, definitivamente, o sea, es de que, uy, yo estaba aprendiendo esto, y al final, como que murió, y dices, uff, o sea, ni mi tiempo, ¿no? Digo, no está mal tener el conocimiento, siempre es bueno tener conocimiento, pero, si estamos ya en eso, tratamos de siempre enfocarnos, a lo que nos va a dar, algo en cierto sentido, monetario, de crecimiento profesional, lo que tú quieras, que te dé a ti, pero, sí es bien importante, como empezar a, a enfocar nuestros esfuerzos, a lo que mejor nos va a ayudar, a crecer, ¿no? Hablando de una manera, muy, muy general. Está claro, está claro. Estaban diciendo también, algo aquí muy concreto, de un alumno tuyo, que dice, ¿crees que aún está vigente, trabajar con datos de COVID? Si estaría interesante, usar una regresión logística, con datos de México, o de vacunas, por ejemplo, que entiendo que es algo mucho más nuevo, ya no son solo datos de COVID. ¿Crees que aún tiene sentido, seguir con esto? Tiene sentido, porque, lo que está diciendo, y lo leí, y me encantó la pregunta, lo que está diciendo es, el, no, es decir, no se, no se preocupen tanto, tanto por, por los datos, sino con lo que ustedes van a generar, y el valor que va a tener para ustedes, también enfocado a su portafolio. Lo que estás comentando, está incluyendo cosas de análisis de datos, y de aprendizaje automático. Entonces, es como un, así, pum, estás haciendo una bomba, bien interesante, y que va a tener mucho valor, para tu portafolio. Ya cuando alguien esté buscando, un científico de datos, analista, etcétera, va a decir, ah, mira, este chico o esta chica, no recuerdo quién lo preguntó, sabe lo que es una regresión, sabe cómo tratar con datos, bastante complicados, porque no, no es tan fácil, estuve viendo, no sé si estamos hablando del mismo dataset, pero no está nada fácil, cómo lo están construyendo, entonces, tiene un montón de, de complejidades, ese conjunto de datos, entonces, tiene todo sentido, yo no creo que COVID sea algo, de lo que va a desaparecer, mañana, o en un mes, ojalá, quisiera, o sea, yo digo, deseo esto, pero, pero todavía está muy, muy vigente el tema, y tiene mucho valor, lo que estás tratando de hacer, y recuerda, compártelo, 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 porque hay muchas personas que están, buscando dos cosas, y, cuando eres científico de datos, o estás trabajando como analista, lo que estás trabajando con datos, es bien importante tener conocimiento del negocio, que significa, el saber, qué es lo que estás haciendo, entender por qué lo estás haciendo, y qué valor quieres aportar, entonces, sí considero que es un ganar-ganar, lo que estás, lo que estás siguiendo, este, construyendo, así que, adelante. Qué bueno, qué bueno, y, yo creo que la clave también es justo lo que dices, que al final, lo bueno de eso, es que te valga, para aprender, y para seguir generando conocimiento, para, para ti mismo, ya no solo decir, es que, yo voy a crear una aplicación, voy a crear una utilidad, voy a hacer un desarrollo, y es para hacerme rico, no, no lo veas por aquí, porque, vas a tener un problema muy grande, si lo ves así, entonces, siempre que, en realidad, crees que estás aportándote valor, si ya te lo estás aportando a ti, yo creo que ya es suficiente, y seguro que para alguien, quizás, no con los datos que saques, pero, puede ser, con el código que tú has realizado, para poder sacar esos datos, o para poder tratarlos, y para alguien le va a valer, entonces, yo creo, que sin duda, sin duda, va a estar bien, hablando de datos, pregunta también, ¿sabes de algún sitio, donde se puedan sacar esos datasets, para practicar y analizarlos? Sin duda, sin duda, hay uno que, a ver, este es como, digamos, el oficial, o sea, el que, ay, se me perdió tu ventana, aquí está, es como que el oficial, en el sentido de que, tanto investigadores, como personas que se dedican, más a la práctica, lo utilizan, es bien importante, este dataset, porque está, de cierta manera, construido, actualizado, como en constante evolución, debido a que, las universidades, investigadores, lo utilizan, entonces, es un dataset, súper importante, y tienes de todo, desde los más populares, que yo les comenté, que úsenlo, pero para empezar a jugar, no tanto para, para tenerlo en su portafolio, iris y vino, y esos, esos tratan de dejarlos, un poquito de lado, pero hay algunos otros, que están, bien, bien amplios, y algo bien bonito, de estos datasets, del primer enlace, que les pasé, es que tienen, una página de descripción, donde les dice, qué significa, o por qué está así, de qué área es, o sea, de qué área del conocimiento, puede ser de deportes, medicina, economía, hay inclusive datasets, para aquellas personas, que les gusta, criptomonedas, y me incluyo, hay algunos datasets, que tienen que ver con Bitcoin, entonces, imagínense, o sea, imagínense, que más allá de su portafolio, ustedes pudieran crear, un modelo, que pudiera predecir, el precio del Bitcoin, eso sería, algo increíble, o que ustedes pudieran crear, un modelo, para saber, quién va a ser, el siguiente equipo, a ganar la Champions League, ¿no? O sea, traten de ver eso, o sea, esos ejercicios prácticos, bien bonitos, que estén enfocados, a lo que a ustedes les gusta, hay datasets aquí, que están enfocados, a medicina, o sea, cáncer, a Alzheimer, a diferentes áreas, de la medicina, o enfermedades de la medicina, pero si no les gusta, o sea, si no les llama la atención, esos descártenlo, tienen infinidad de áreas, pero que sea algo, que los va a tener ahí, toda la tarde, o toda la semana, diciendo, ay, mira, qué bonito, saber, no sé, Messi, Cristiano, en datos, quién ha metido más goles, por penal, por tiro de esquina, por, etcétera, etcétera, o sea, que sea algo relacionado, la motivación personal, eso es clave, eso es lo que te mueve, eso es lo que te mueve, eso es lo que te mueve en tu día a día, el hacer algo que de verdad, que de verdad te gusta, entonces, por supuesto, es que estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, que de hacerlo, aunque sea con lo más chorras, lo más tontería que te parezca, que si a ti, sí, es un tema que te gusta, seguramente acabes consiguiendo, aunque en primera instancia, en inicio, sea algo más banal, o que tenga menos relevancia, que no sean los datos del COVID, que ahí sí que decimos, oye, esto es algo muy, muy importante, pero igual lo puedes hacer con estadísticas de Pokémon, es que me da igual, es decir, yo creo que puede ser cualquier cosa, que de verdad, si creemos que para nosotros es importante, y nos motiva, vamos a hacer que nos esforcemos, en acabar realizando un desarrollo, de muchísima más calidad, creo que en ese punto, porque bueno, bien importante, es súper 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 importante, y les pasé también ahí, el de Kaggle, que ese sí tiene como, mayor diversidad, sí hay cosas de ciencias, de medicina, de economía, pero ahí tienes un montón de cosas, por ejemplo, ahorita que bien mencionas, de Pokémon, hay uno que a mí me gusta muchísimo, que es el de Pokémon with stats, entonces te pone a Pikachu, y te pone a todos los demás, yo no sé mucho Pokémon, como pueden ver, pero te pone así como que a todos los demás, y entonces empiezan a analizar diferentes cosas, como la efectividad, el que tiene más poder, el que puede ganar más, puedes hacer combinaciones también, o sea, este que tiene, este conjunto de como de Pokémon, junto con este, o sea, cuál puede tener mejor, posibilidad de ganar, les voy a hablar de un tema, que sí conozco más bien, por ejemplo, de Dragon Ball, hace poco vi uno de Dragon Ball, si no me equivoco, y, sí, miren, sí, sí, yo sabía que había visto ahí, hay uno que es, que me gustó, es el que yo vi, que es el de Super Saiyan, datasets, entonces te pone, el diferente valor, de los diferentes Super Saiyayines, o, bueno, de la evolución, perdón, estoy viendo súper mal Dragon Ball, y me encanta, pero de la evolución, y entonces a partir de ahí, tú puedes empezar a ver, en qué capítulo salió, por qué salió, la descripción del capítulo, en qué momento fue clave, para ver esa evolución, por qué se hizo así, o sea, tienes un montón de cosas ahí, la cosa es, o la idea, es que tú explores, debido a tu motivación, qué es lo que a ti te motiva a hacer, qué es lo que a ti te motiva a hacer, a mí me gusta mucho, la parte de, procesamiento del lenguaje natural, es decir, lo que tú puedes entender, a partir de, del idioma, de la voz, tanto texto, como audio, y hay unos, bien interesantes, o sea, a mí me encanta mucho, el análisis de sentimientos, y, habla más en Twitter, cosas positivas, o cosas negativas, que es lo que suele, estar como una tendencia, de lo que se habla bien, o de lo que se habla mal, por desgracia, nos gustan los temas, que son negativos, no, pero bueno, esa es otra cosa, pero esa investigación, o ese análisis, pues lo obtienes, gracias, estos son datos abiertos, datos que ustedes pueden encontrar, para que ustedes jueguen con ellos, y hay de verdad, de todo, vayan, busquen, y hay de todo, o sea, no los acabaríamos, hay datos que se actualizan cada mes, cada 15 días, es que no los van a acabar, entonces jueguen con lo que ustedes tengan, y con lo que les guste. Está claro, qué bueno, qué bueno, hay una pregunta también, sobre plataformas en la nube, sobre plataformas cloud, AWS, Azure, nos ponen aquí Google Cloud, tiene relevancia dentro del sector, se trabaja con ellas, sé que al final, cada una incluso tiene herramientas, para facilitarnos el trabajo, bueno, facilitarnos a nosotros, a mí sí, en algunas cosas, pero bueno, entiendo que a vosotros, me estaba incluyendo ya, dentro de tu campo, como si yo te hubiera ido a ver. También, adelante, adelante. No, 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 por favor, no quiero meterme, no quiero meterme ahí, que bueno, sin tener ni idea. Entonces, ¿de verdad se usa, o los utilizáis, los recomiendas, al final es mejor trabajar, pues igual que tenemos el, igual que muchas veces nosotros decimos, no, pues no te metas en el cloud, pues en realidad, móntate tu server, móntate tus utilidades, monta tus procesos, tus herramientas, ¿qué se suele hacer, en tu campo? Uy, importante los servicios, o sea, importantísimo, algo que a mí me parece, que ayudó, o está ayudando más bien, que esta área, sea cada vez, como más relevante, más interesante, se esté hablando más de ella, que tiene que ver, por supuesto, con los datos, con lo que puedes obtener de ahí, pero es lo que grandes empresas, como Google, como Amazon, IBM, ¿qué más será? Sí, Google, Amazon, IBM, Azure, Azure está creciendo increíble, son las herramientas en la nube, que ellos nos pueden brindar a nosotros, para no hacer todo desde cero, y se los pongo así, como un poco de ejemplo, hay una biblioteca, para reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, que es en Python, que se llama OpenCV, es una biblioteca súper bonita, de código abierto, y demás, y tú puedes encontrar, por ejemplo, en este espacio, donde estamos, si yo construyo un modelo, construyo algo, podría encontrar el gato, podría encontrar un rostro, podría encontrar mis ojos, pero para hacer eso, se requiere investigación, se requiere desarrollo, hay personas, que prácticamente, han dedicado, parte de su vida, a poder desarrollar, con OpenCV, por la complejidad, y porque es matemático, el asunto, pero Amazon llegó, y Google, y IBM, y Azure, dijo, espera, 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 ¿para qué trabajas desde cero, si puedes utilizar esta app? Si tú me mandas la imagen, entonces, yo te puedo decir, si es mujer, la edad, si estás sonriendo, en qué espacio del ambiente, o sea, XY se encuentra. Me incluyo yo, ese soy yo, el que utiliza esas APIs, para el final, que es una pasada, porque está tan claro, como lo que estaba diciendo Jessy, es que le pasas la imagen, y te dice, hay un 95% de que lo que estás viendo, es una persona, y no es un animal, por ejemplo, entonces, es decir, claro, yo, con mi conocimiento, me paro a pensar eso, y digo, yo sería incapaz de hacerlo, y al final, es un poco lo que nos estás contando, es que, generar un modelo matemático, que al final va a tener, que analizar, píxel a píxel, que va a tener que cruzar, dentro de su modelo, con, sabe Dios, que base de datos, de imágenes, ha tenido que aprender, para poder discernir, de que si eso es un perro, o es un gato, o si es una persona, es algo, muy loco, cuando nos paramos a pensarlo, y claro, que al final te llegue, pues cualquiera, que si llega a Amazon, que si llega a Google, que si llega a Azure, con este tipo de herramientas, pues bueno, también nos facilita la vida, y nos facilita la vida, claro, a desarrolladores como yo, que sí que estamos, muy apartados, del mundo del machine learning, en realidad, entonces bueno, parece que, parece que sí que, sí que hay un montón de cosas, por ahí, claro, y yo lo uso, o sea, yo te puedo decir, que yo uso esas herramientas, porque también, digo, en algún momento, tuve que trabajar un poquito, con OpenCV, no es mi área, definitivamente, la parte de reconocimiento, de objetos, pero, por algún motivo, tuve que trabajar, en algún lugar, en mi vida, tuve que hacerlo, y después, cuando empecé a investigar, si había algo en la nube, y me encontré con Amazon Recognition, que es por ahí, te pasé un enlace, para que vean un pequeño demo, de lo que hace ese servicio, pero, que está increíble, dije, a ver, o sea, hay un montón, de gente atrás de esto, para poder darnos, una API tan poderosa, pues es que, es como, híjole, o sea, dedicarle mucho tiempo, si también, eso es otra cosa, si el proyecto, si el cliente, tiene esa posibilidad, de hacer esos pagos, porque tampoco, no son tan caros, y si le sacas un beneficio, vale la pena, pues mejor, utilizas esa API, la construyes, y la consumes, con diferentes lenguajes, de programación, porque, digamos, sigue creciendo tanto, que tiene soporte, por ejemplo, Python, C Sharp, C++, PHP, JavaScript, o sea, tienes un montón de cosas, ¿no? Yo les digo, que, tiene gran relevancia, el poder aprender, y poder saber, herramientas, en la nube, e inclusive, hay, vacantes, donde son bien específicos, que sepas usar, Azure, o que sepas usar, Watson, de IBM, o que sepas usar, Amazon Recognition, Amazon SageMaker, o sea, algo muy, muy particular, para que puedas empezar, a trabajar, con todo eso, y si hay mucho, algo que también, yo les tengo que decir ahí, es que, traten de escoger, uno en particular, o sea, enfóquense en algo, si quieren, se certifican, si no, también, no pasa nada por ahí, pero enfóquense en una, porque si tratan de aprender, Google, Amazon, Azure, IBM, es que no les va a dar la vida, está enorme, y siguen sacando cosas, y siguen mejorando su app, y siguen haciendo, un montón de cosas, entonces, traten de ver, uno o dos, enfóquense a algo, si les gusta, o si no les gustó, AWS, pues entonces, se pasan ahora, Google, comparan un poco, y dices, si me gustó más Google, o no, me regreso con Amazon, conózcanla, pero de ahí, si traten de, de enfocarse a una, porque es que de verdad, no, no da tiempo, es mucho lo que, lo que ellos hacen, o sea, está increíble, lo que están haciendo. Es que a día de hoy, nos pasa eso, y yo creo que por fin, poco a poco, empezamos a pensar, de la forma, que tú has comentado, que es, ya tenemos algo, si ya tenemos algo, vamos a ayudar, a que ese algo, sea cada vez más grande, no el siempre, volver desde cero, que parece que, es algo que nos enseñan, desde el colegio, que es, no, es que tenemos que entender, esto desde el principio, yo pongo muchas veces, un ejemplo, sé que es un ejemplo, muy tonto, y no es el ejemplo, adecuado, pero es algo, por lo que tenemos que, por lo que hemos pasado todo, todo el mundo, ha tenido que aprender, esas operaciones matemáticas, eso que lo que llamamos, aquí en España, es la tabla, la tabla de sumar, de restar, de multiplicar, hacer operaciones, con un montón de dígitos, y yo muchas veces digo, vale, pero si tenemos una calculadora, ¿por qué tenemos que pasar, por ese punto de, vamos a aprender todo? Obviamente, es un ejemplo muy tonto, y está claro, que nosotros tenemos que aprender, a razonar, y a trabajar con dígitos, en este caso, pero sí que sería una tontería, decir, no, voy a volver a crear mi sistema, no, utiliza el que ya tiene, mejoralo, ayuda, a que la comunidad avance con él, pero no te pares, en volver otra vez, a empezar, y reimplementar, porque yo creo que es al final, eso es lo que hace muchas veces, que no avancemos, y la verdad, es que tener herramientas así, y que también nos permite, a muchos, meternos en campos, de los que no tenemos idea, lo vuelvo a decir, porque yo he sido el primero, que he utilizado estas herramientas, sin, hablando mal, sin tener, pa jolera idea, de lo que estaba haciendo, ni de lo que están haciendo los servidores, ni esos algoritmos, ni nada, pero la realidad, es que nos da algo, que sería impensable, incluso con, reconocimiento de voz, como estabas diciendo, con transcripción, de voz a texto, que es tan útil, porque muchas veces, todas estas herramientas, como funcionan, ya no es que entiendan el idioma, es que al final, se está transcribiendo a texto, ese texto se está analizando, y es un poco, de verdad, lo que al final, nos acaba dando, nos acaba dando datos, entonces, bueno, sí, hacerle caso a Jessy, hacerle caso a Jessy, por favor. Putal, o sea, dijiste algo, bien importante, de que luego, no tenemos ni idea, o sea, yo digo, no es mi área, sinceramente, la parte de detección de objetos, pero me contrataron, para hacer algo, dije bueno, y sobre todo, enfocado a Amazon Recognition, dije a ver, es mucho más fácil, que yo pueda comprender, como el, cómo utilizar esa app, y que ya está construida, e integrarla, a la plataforma, a ponerme, a investigar, toda la parte, que tiene que ver, con reconocimiento de objetos, o sea, es así, una ciencia bien, bien grande, y entonces, yo construir de cero, o sea, lo que quieren es algo, bien particular, bien específico, pues usemos la app, y no, o sea, listo, y quedó en cierto tiempo, tampoco fue corto, ni largo, pero en tres, cuatro meses, ya tenían integrada la app, ya podían detectar, si es la persona, hombre, mujer, sus sentimientos, si estaba sonriendo, si estaba o no, la edad, y si tenía gafas, o no tenía gafas, y todo con la app, y no, me hubiera yo llevado, o sea, ni siquiera hubiera aceptado el proyecto, porque no conozco de eso, ¿no? Pero esa es la gran ventaja, sinceramente. Sí, 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 y es que la verdad, es que yo creo que nos facilita tanto la vida, y nos permite seguir tirando hacia adelante, que al final es un poco lo que estamos buscando, ya nos dicen aquí por el chat, es que no tiene sentido que reinventemos nada, y estoy totalmente de acuerdo, y está aquí Escuela de Datos Vivos, que justo estábamos hablando de ellos, y dice, bueno, gran divulgadora, me da las gracias a mí, a mí no me tenéis que dar las gracias de nada. No, gracias. Mira, qué bueno que estábamos hablando de ellos, para que vayan y revisen, y se unan también a su canal, que comparten mucha información, bien, bien, bien interesante, sinceramente. Qué bueno, qué bueno, incluso están compartiendo, está aquí por ejemplo, Roosevelt, compartiendo ejercicios suyos, y contribuciones, y entonces, bueno, Joder, muchísimas gracias, por ayudar que esto sea mucho, mucho, mucho más grande, qué bien, qué bien, Joder, perfecto, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, tenéis alguna pregunta más, que queráis que le hagamos a, a Jessy, porque ha sabido concentrar también, o ha sabido concentrar también, todo el, el conocimiento que tiene, que yo creo que hasta sería una pena, estirar el directo, muchísimo, cuando yo creo que ha quedado así, tan condensado, tan perfecto, y por pasos, que me dan ganas de reeditar toda esta parte, muy, muy bien, para dejar, oye, la biblia, de la ciencia de datos, ha quedado. No, hombre, muchas gracias, sí, creo que, se hicieron muy buenas preguntas, ahí también iba echando ojo un poco al chat, para, dentro de la conversación, empezar las, a explicar, y que no se nos perdiera, pero, qué bueno, que también retomaste esas, que sí, no alcancé a ver cómo se debía, y, bueno, me da mucho, contando esta conversación, sobre todo, que sean tan activos, y, el, tu espacio, principalmente, para, que pueda venir a platicarles un poquito, de lo que, de lo que tanto me gusta, que es la, la ciencia de datos, plus, programación. no, encantado, un placer, joder, si al final, este es un, es un canal, para que todo el mundo pueda, contar, de lo que sabe, y que todos podamos aprender, porque yo he sido el primero, que, si ahora mismo, no hubiese las 191 personas, que están marcando aquí, y estuviera, y pusiera cero, yo me quedaría igual, porque seguiría aprendiendo contigo aquí, toda la, toda la tarde, así que creo que, de verdad, ha aportado, muchas gracias, muchísimo, muchísimo valor, de verdad, cómo, cómo cerrarías, un poco todo esto, animamos, a, a meternos de lleno, la ciencia de datos, ves, está claro, que el presente, eh, digamos, que obviamente, hay muchas oportunidades laborales, las empresas están dando, cada vez más cuenta, de que es necesario, eh, esto, ya lo digo yo, sin tener ni idea, eh, no va a ser temporal, no va a ser algo, que en unos, va a ser algo, que va a crecer, en tal caso, en, eh, entonces, teniendo en cuenta, que esto es algo de futuro, eh, qué recorrido, crees que va a tener, de verdad, eh, tiene sentido, a día de hoy, porque muchas veces, también nos hacemos la pregunta, eh, voy tarde ya, para meterme en esta tecnología, ya hay más gente, menos gente, eh, me va a costar, como empiezo en el año 2021, llegar a una empresa y decir, mira, yo he empezado este año, bueno, sé lo justo, contrátame, ¿cómo, cómo crees que va, cómo crees que va a evolucionar, toda esta parte de aprendizaje, de ofertas, y, de la aplicación, de este tipo de, tecnología, tecnología, por llamarle de alguna forma, dentro de las empresas? Yo creo que están, en muy buen tiempo, todavía es un área, o, diferentes roles, inclusive, hay algunos de reciente creación, como lo que es, ML Ops, o sea, yo lo acabo de conocer, ML Ops, y es muy de, ¿por qué? porque no es suficiente que tengas el rol de DevOps, porque sí necesitas saber machine learning, para entender qué pasa con esos modelos, entonces es bien importante, y yo sí considero, que todavía van a empezar a surgir, más roles, hay uno que, yo lo empecé a conocer, mucho antes de la ciencia de datos, que es el de business intelligence, y es la inteligencia en los negocios, e imagínate, o sea, yo sigo todavía descubriendo, y descubriendo, y digo, ay, mira, qué interesante está esto, qué interesante está lo otro, yo sí creo, que están subiéndose a la ola, apenas, o sea, no estamos arriba, y ya vamos de caída todos, o nos vamos a establecer, no, está empezando a subir la ola, entonces, si pueden agarrarla de una vez, háganlo, ahora, yo les tengo que decir, si a ti te gusta alguna otra área, o te gusta backend, te gusta móvil, tampoco es tan necesario que te pases para acá, o sea, la idea es que, si a ti te interesa trabajar con datos, si a ti te interesa, te está llamando la atención este mundo, porque crees que también está alineado a lo que tú quieres hacer, porque te gustaría aprender cómo es que Netflix sabe que a ti te gusta esta película, te gustaría aprender por qué tú que escuchas Spotify, escuchas rock, de repente te ponen reggaetón, y no sabes por qué te están poniendo reggaetón, o sea, si tienes esa curiosidad, adelante, hazlo, y tienes un montón de enlaces, escuelas, contenido, que es parte de lo que yo te compartí, para que vengas y lo hagas, pero que de verdad sea ese interés, y esa motivación que tú tienes, yo creo, que esto está empezando, o sea, no me quiero equivocar, igual y si me equivoco, pero en unos años regresan y me preguntan y me dicen, mira, si me estoy dedicando a eso, y agarré la ola justo arriba, pero está empezando, y justo Bloomberg, el año pasado, a finales de año, sacaron el listado de las áreas o de los roles, que cada vez va a empezar a crecer, y que cada vez se va a necesitar más gente, y ese es el problema, que hay muchos roles, que hay muchas oportunidades allá afuera, pero que tal vez, no se están formando tantas personas todavía en esta área, al menos te lo digo en la TAM, no se están formando todavía, tantas profesionales, y eso también, digamos, está mal, porque no están viendo la oportunidad, pero está bien, para los que ya se están formando, porque entonces, digo, ahí te vas a empezar a encontrar aquí, allá, allá, y no vas a pelear por una sola vacancia, te vas a pelear por diferentes vacantes, en diferentes empresas, y ahí la idea es que peleen por ti, y si no, tú pones tu negocio, o sea, yo conozco muchas startups, que están empezando con datos, y les está yendo muy, muy bien, porque están viendo ese nicho de negocio, esa oportunidad, y les decía de Bloomberg, porque Bloomberg, en ese top 5, top 10, ese dato, bueno, ese enlace sí no se los traigo, lo leí, pero no se los traigo, como tal, pero ellos dicen que se encuentran en el top 10 de carreras o de roles, que tienen mucho potencial, que se van a necesitar más, que están bien pagados, y sobre todo, que vas a tener la oportunidad de no solo concentrarte en un, esto de los datos le sirve a todos, en general, a medicina, a economía, deportes, porque inclusive, creo que Liverpool, tiene ellos un área de ciencia de datos, donde lograron encontrar, en donde sus jugadores, de qué lado de la cancha, o en qué minuto, tenían inclusive, mejor precisión, o sea, hay mucho que tú necesitas trabajar, con los datos, recordemos, que lo importante aquí, o lo que nosotros tenemos que hacer, es encontrar valor, en los datos, ¿y qué empresa no quiere encontrar valor? Es que yo no la conozco, todos quieren mejorar su negocio, todos quieren encontrar clientes, todos quieren ser la mejor red social, traer más gente, retenerla, tenerte viendo videos hasta tarde, o sea, todos queremos lo mismo, retención, 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 gente, dinero, comunicación, transferencia, tenerte ahí, y todo, se refiere, o va cayendo, hacia los datos, por supuesto, nos ayudamos de back, en the front, etcétera, etcétera, pero como pueden ver, datos, 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 entonces, súbanse a la ola, yo los invito, y pues ojalá, ojalá que sí, quieran venirse también para acá, y yo con todo gusto, las preguntas que tengan, escríbanme un tweet, y trato de comunicarme con ustedes, y responderles, no lo voy a saber todo, pero los puedo comunicar con alguien del área, que les pueda explicar aún mejor, es el nuevo oro de nuestro siglo, sí, exactamente, totalmente, por suerte, por suerte, que lo dices muy bien, yo creo que ya, el subirse o no a la ola, yo creo que es el dar el primer paso, el meternos en ello, lo único que tenemos que tener es esa visión, para que, yo estoy seguro que Jessy va a seguir triunfando, porque si en dos años, justo lo que está haciendo, no es exactamente igual, pero hay algo muy parecido, Jessy, que es una persona, que está en continuo aprendizaje, que se ve, que le gusta su trabajo, que hoy dice, que ha descubierto, un nuevo campo, pues en dos años, habrá descubierto otro, y se podrá seguir moviendo, y entonces, yo creo que es un poco, lo bueno, que tenemos dentro de nuestra profesión, dentro de las tecnologías de la información, en general, que aunque nos subamos, nunca vamos tarde, si de verdad estamos dispuestos, a ir buscando esas oportunidades, que van surgiendo colaterales, porque muchas veces, no nos cambiamos, y eso es algo muy de, que ha venido del sector, pero más de la parte antigua, que es que alguien empezaba, a programar en algo, y se quedaba con eso, toda su vida, hoy en día ya no es así, y toda la gente que está triunfando, no ha hecho así, a no ser que seas un genio, en algo muy concreto, pero bueno, vamos a pensar que la mayoría, no somos genios, entonces, sí que tenemos que ir reciclándonos, de alguna forma, pero la verdad, es bastante fácil, y simplemente nos requiere, un poquito de atención, por nuestra parte, no creo que sea algo, tan complejo, y que nos puede atraer, mucho beneficio, se volvió a repetir, la pregunta de, las bases de matemáticas, tienes que tener muchas, e incluso están recontestando, diciendo, Jessy tiene un doctorado, supongo que requiere, muy buen nivel matemático, pero no, ya nos lo dijo, a lo largo del directo, que no es así, que sí que tiene el doctorado, no es que no lo tenga, pero, el nivel matemático, no es así, para nada, no, no, o sea, es bueno tener bases matemáticas, por supuesto, pero yo no soy, una genialidad de matemáticas, hay personas que me dan, tres, cinco, diez vueltas en matemáticas, o sea, sé las bases, conozco de la estadística, he tenido que aprender, mucha estadística, a lo largo de este tiempo, y sigo aprendiendo, pero, es que yo no, yo no sé, tampoco, así que ustedes digan, wow, qué genialidad, le explota la cabeza, de saber tanta matemática, se los juro que no, o sea, en serio, se los digo así, de corazón, que eso no los detenga, a mí me detenía un poco, al inicio, porque es que yo no sé, tantas matemáticas, como yo quisiera, cuando entré al doctorado, me refiero, dije, qué voy a hacer, bueno, inclusive en la maestría, pero, no, o sea, uno lo va aprendiendo, tienes que estudiar, como en todo tienes que estudiar, pero de verdad, que eso no los detenga, es algo que ustedes pueden ir aprendiendo, igual, con ejercicios, con ejemplos, es bueno saber, por qué funcionan las cosas, y por qué se hace así, si tú tienes bases matemáticas, súper fuertes, ah, eso sí es un gran plus, y entonces, sabes por qué, la regresión funciona así, sabes por qué, una clasificación es así, sabes, sabes un montón de cosas, ¿no? Pero, también, lo que pasa ahí, es que, la idea es tener equipos multidisciplinarios, en mi equipo, yo tengo personas que son de matemáticas, que son de física, que son doctores en economía, y que no lo voy a poder saber todo, pero cuando algo se me atora, pues viene el físico, y me explica, ah, mira, es que esto se hace así, y entonces tienes, cuando haya un pico así, entonces esto, ya es un, eh, n cuadrada, no puede ser así, hay que reducirlo, eso, eso sí pasa, ¿no? Entonces, no se preocupen, en que tienen que ser genios de las matemáticas, vayan aprendiendo, poco a poco, poco a poco, y no se preocupe por eso, o sea, que no sea un, un primer impedimento, para que tengan esa curiosidad, y sigan con esa curiosidad. Eso es, eso es, es que lo mismo nos pasa en programación, no tenemos que ser genios de los algoritmos, seguramente, es algo que tengamos que ir aprendiendo, poquito a poco, muchas veces las cosas las hacemos, no en copia pega, pero sí que, porque vamos viendo un poco, como, eh, un problema se ha resuelto, de una forma muy concreta, y nosotros intentamos reproducirla, pero sí que pasa un tiempo, hasta que nosotros entendemos muy bien, todo lo que está pasando por el medio, desde que intentamos interpretar algo, hasta que hayamos una solución, así que bueno, yo creo que, tenemos que pensar que estamos en una profesión, que en realidad, el aprendizaje no es automático, tenemos que ir poquito a poco, y tenemos que ser tolerantes, con el tiempo que nos puede llevar, el ir aprendiendo poquito a poco, y cada vez ser mejores en nuestro campo, estamos aprendiendo día tras día, mes tras mes, año tras año, y lo que sabía Jessy hace dos años, no es lo que sabe ahora, y lo que va a saber dentro de un año, vale, entonces eso, por favor, tenerlo presente, y nunca os pongáis esos palos en la rueda, de la bicicleta tan rápido, primero, pelearos con eso, y tranquilos, porque lo que hoy no entendéis, seguramente en una semana, lo entendáis un poco mejor, y en un mes, lo entendáis completamente, entonces, verlo de esa forma, por favor, perfecto, perfecto, de acuerdo contigo, y ya bueno, por finalizar, que no te quiero entretener mucho más, ya momento, para, para que, nos digas, qué cursos tienes, dónde podemos encontrarte, ya un poco, queda para ti, el canal, muchísimas gracias, pues, me pueden encontrar, principalmente, en Twitter, ahí veo que, Bryce ya compartió, mi Twitter, es donde regularmente, les comparto, también lo que voy aprendiendo, en mi día a día, algunos posts, interesantes, no se enfocan, 100% a ciencia de datos, les digo, me encanta mucho, el mundo web, y es algo, en lo que yo he trabajado, entonces, también por ahí, les comparto herramientas, y algunos posts, relacionados a eso, y bueno, ahí me encuentran, es donde regularmente, estoy más activa, también, está mi canal, de YouTube, donde subo, por supuesto, contenido relacionado, experiencias profesionales, a desarrollo web, y sobre todo, a inteligencia artificial, y tengo grandes invitados, espero tenerte muy pronto, ahí, Bryce, para que nos cuentes, de móviles, pero, tengo también, grandes invitados del área, para que nos cuenten, qué es lo que ellos hacen, en su rol, qué herramientas utilizan, que nos dejen ese aprendizaje, y nos compartan, acerca de qué es lo que están haciendo, y siempre, en pro del aprendizaje, y también me pueden encontrar, en Platzi, con el curso práctico, de Machine Learning, donde les muestro, una serie de algoritmos, y de modelos, para que puedan empezar, a trabajar con ello, y de PHP, me encuentran, en Editing, y muy próximo, estén muy atentos, en redes sociales, esto todavía no lo puedo decir, porque es primicia, o sea, todavía no puedo dar ese paso, que se lo dejaré, a la persona indicada, pero, muy pronto, voy a estar, justo, colaborando, para, hablar acerca, de ciencia de datos, entonces, mi objetivo, y mi curso, va a ser, enfocado, a los principios, de la ciencia de datos, ciencia de datos, para platicarles, más acerca, de lo que, estuvimos hablando aquí, pero, bien específico, con otras cosas, con otros recursos, para que a ustedes, si les interesa, se puedan empezar, a preparar, y pues agradecerte, de verdad, agradecerte mucho, este espacio, y a tu comunidad, que me encantó, y, que pude viajar, hasta España, para poder platicar, con ellos, y estar aquí, con ustedes, y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, Jessy, joder, ha sido un placer, estoy súper contento, con esta nueva etapa, de entrevistas, porque, estáis viniendo, cada persona, que yo creo, que estamos aprendiendo, tanto, yo por lo menos, y tan variado, que, es una pasada, de verdad, que me siento, muy orgulloso, de formar parte, de una comunidad, así, de que alguien, esté dispuesto, a contarnos, todo lo que sabe, a no guardarse nada, simplemente, por ayudar, y por compartir, entonces, de verdad, de verdad, te doy las gracias, en nombre, de todos los que nos han visto, ahora en directo, y de todos, los que te van a ver, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias, y encantada, de lo que haces, yo aprendo mucho, regularmente, es cuando estoy trabajando, entonces, te tengo de fondo, escuchándote, aquí a tus invitados, y pues, muchísimas gracias, por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!